Este es el nuevo puente de Kumaren, o el puente laboreano Gómez. El anterior era plano, mira, si lo ves como ahí va el otro. Sí. Y estas tirantas si no se han caído. Estas ahí las tuvieron que poner, no como las de Chirajara. Mira la ciudad de Barranquilla al fondo. La ciudad de Barranquilla al fondo. La ciudad de Barranquilla al fondo. La ciudad de Barranquilla al fondo.